Hola que tal amigos, amigos y amigas que me sigue a través de la página de Alex Tee Producciones Ya estamos, estamos en vivo amigos, aquí desde la Sierra Norte de Puebla, amigos, aquí en Tetela de Ocampo Puebla Así que aquí Alex Tee Producciones les saluda Hoy estamos a 1 de noviembre del año 2024, amigos, que vamos a hacer un pequeño video aquí en Tetela de Ocampo Puebla Amigos, que ya estamos viendo aquí las ofrendas, las ofrendas aquí, aquí en Tetela Así que vamos a dar un pequeño recorrido, amigos, vamos a dar un pequeño recorrido aquí en Tetela de Ocampo Puebla Miren nada más, miren nada más, que bonito también aquí las tradiciones y costumbres, amigos, aquí Aquí en Tetela Aquí en Tetela de Ocampo Puebla, amigos, miren nada más, que bonitas, que bonitas ofrendas, amigos, aquí Aquí en el centro, centro de Tetela de Ocampo Puebla Miren nada más, aquí ahora sí la representación de los animalitos, amigos, aquí vemos un perrito Un perrito, miren nada más Ahí dice que mi querido oficial, así dice, así dice ahí Mi querido oficial, así que miren nada más, que bonita ofrenda Desde Tetela de Ocampo Puebla, amigos, aquí Alex T. Producciones Les saluda, amigos, donde quiera que me vean, amigos, entonces andamos aquí por la Sierra Norte de Puebla Es que miren nada más, aquí está la representación, creo que la No sé si la batalla de Zacapaxtla, amigos, al parecer, al parecer, amigos, ojalá que Que no me equivoque, amigos, ahí están los Ahora sí los guerrilleros de Zacapaxtla o de aquí de Tetela, amigos, de aquí de Tetela La batalla de aquí de Tetela, miren nada más Una muestra De la guerra, amigos, de la guerra de Al parecer ahí de los franceses, amigos de los franceses Contra los, ahora sí los Los originarios de aquí de Tetela Miren qué bonito, qué bonito, amigos Ahora sí la ofrenda de aquí de Tetela de Ocampo Puebla Es que aprovecho para saludar a todos los amigos seguidores de la página de Alex T. Producciones Allá por los Rey La Paz está de México Por supuesto, a todos los amigos allá por Está de Oaxaca, allá por Huautla de Jiménez, Oaxaca También, por supuesto, a todos los amigos allá de la Huasteca de Alguense Allá por Huautla Hidalgo, por supuesto A todos los amigos allá por Chapupote, Chalma, Veracruz También, ahí está el saludo cordial A todos los amigos, amigas, seguidores de la página de Alex T. Producciones Así que continuamos, continuamos, amigos, un pequeño video Aquí desde la Sierra Norte de Puebla Aquí en Tetela de Ocampo Puebla Así que es un pequeño video, amigos, para todos los amigos seguidores de la página de Alex T. Producciones Así que ahora sí, a todos los amigos de toda la República Mexicana Así que tenemos nuestras costumbres y tradiciones En estos días de muertos, amigos Así que ponemos las ofrendas a nuestros seres queridos Que se nos anotaron el camino Así que ponemos las ofrendas Pues saluditos, amigos, saluditos Y ahora sí, ponemos las ofrendas como ellos se merecen, amigos, como se merecen Así que ya casi nos despedimos, amigos, nos despedimos Desde Tetela de Ocampo Puebla Así que Gracias a todos los amigos que Ven los videos de Alex T. Producciones Nos despedimos desde Tetela de Ocampo Puebla Aquí por la Sierra Norte de Puebla, amigos Es que Gracias, gracias, amigos Nos despedimos Ah, vamos a ver ahí Vamos a ver Un poquito adelante, amigos Vamos a ver Porque también acá si ya nos despedimos Porque nos vamos hasta Allá en San Antonio Tetela No, San Antonio San Antonio Talcinta, Huichila de Serrán, Puebla, amigos Así que nos vamos para allá Así que Mira nada más Ahora sí, amigos Nos despedimos Nos despedimos, amigos Vamos a aparecer un poquito en la pantalla, amigos Vamos a aparecer un poquito en la pantalla Porque Estamos aquí desde Tetela de Ocampo Puebla A ver si Nos alcanzamos a ver ahí, amigos Aquí Alex T. Producciones de Saluda Desde la Sierra Norte de Puebla Aquí en Tetela de Ocampo Puebla Así que nos despedimos, amigos Gracias a todos los amigos Seguidores de la página de Alex T. Producciones Así que nos despedimos Aquí desde la Sierra Norte de Puebla Amigos Aquí en Tetela de Ocampo Puebla Así que Nos despedimos Gracias, gracias Nos estaremos viendo y escuchando Hasta la próxima, amigos Gracias Hasta la próxima